¿Qué es la comunidad de San Vicente? De hacerlo mediante su voto electrónico, los que no puedan acceder a internet pueden recurrir a los locales de votación que ha dispuesto la municipalidad, así que recordarle la importancia de votar, la importancia de participar y para nosotros como municipalidad la importancia de conocer lo que la gente opina respecto al desarrollo del país y de la comuna.